Al Día Online les desea Feliz Navidad. A Bayron Piedra y a Bisluc, pues que dos referentes atletas de mucho nivel, así que se pudo, se hizo lo que se puede, un poquito afectado con la garganta, el clima, pero ahí vimos hasta el final. Bueno, la verdad hasta el kilómetro 5 más o menos iban igual, sin embargo ya en la parte de bajada y en plano ya se definió. Así es, por motivos de salud y ya no pude tener una respiración normal, así que venía esforzándome e intentando no quedarme muy atrás, así que tuve un tercer lugar, pues que lo cojo de muy buena manera. Es muy bonita, el clima también nos ayudó mucho a nosotros como deportistas, me gustó mucho el terreno, claro que un poquito de subida, más o menos en la mitad de la competencia, pero bueno, me agradó mucho y lo pude hacer de la mejor manera. ¿Usted tenía competencias anteriores aquí? ¿Por la primera vez? No, la primera vez, la primera edición para mí, sé que ha habido otras ediciones, pero como le digo es una carrera muy bonita. Bueno, ¿qué decir en cambio de sus rivales? Sí, estaban duras, sobre todo a la chica de Kenia, a la mitad de la carrera pude hacer un alón y pude cogerla e incluso pasar. ¿Técnicamente cómo le ve al recorrido, trayectoria? Me gustó mucho, tiene una pequeña cuesta, pero realmente es la mayoría plano, entonces sí fue un recorrido muy bueno. Al Día Online les desea feliz Navidad y próspero año nuevo.